bueno muchachos cómo van bueno en esta ocasión traigo un tema básico acerca de la automatización de pruebas básicamente consiste en cómo nosotros localizamos los elementos dentro de una página web con selenium cómo lo podemos hacer digamos que cuáles son las estrategias más más eficientes para esto digamos que básicamente la forma más eficiente de acceder a un elemento es a través del id digamos que lo hemos visto en diferentes maneras en diferentes partes pero muchas veces de acuerdo a los frameworks o las tecnologías que se están usando actualmente muchas veces los esos selectores o estas formas de localización que se usan son muy dinámicas y muchas veces el id no es usado por los desarrolladores de forma juiciosa por decirlo así por eso requerimos hacer uso de diferentes estrategias de localización como son los de los cs selector los espad entre otros digamos que esos dos son como los más conocidos entonces quería mostrarles por ejemplo un ejemplo de esto de cómo podemos empezar a localizar estos elementos entonces yo siempre uso el la esta herramienta desarrollado de desarrollo que está incluida con el con el con el chrome me parece que es de las mejores hay algunas extensiones como spot finder entre otras no pero acá simplemente vamos al tab de elements dentro de la consola del desarrollador y ya ahí simplemente presionamos control f o command f si están en en un mac y ya acá como se pueden dar cuenta podemos ver que tiene búsqueda por string por selector o por espad es decir que podemos escribir nuestra estrategia de localización el el digamos que es el chrome automáticamente sabe a través de que estamos buscando es decir sigamos si yo empiezo con slash slash algo por ejemplo div él asume que yo estoy usando un spot vale entonces quiero mostrarles primero la búsqueda por o me quiero enfocar en este vídeo sobre usando selectores digamos que para usar elementos dentro de una página usando selectores también podemos seleccionar acá este elemento y nos permite ubicarnos en cada una de las partes de la página y nos dice dónde estamos no digamos que esto está es un div que tiene la clase roi item y la clase item y etcétera muchas clases entonces vamos digamos que las más aquí podemos buscar ya sea por nombre de clase la clase que contiene el elemento podemos localizar el elemento por el nombre de la clase o por su id como es eso por ejemplo digamos que queremos localizar este elemento que tiene la clase results-item vale simplemente lo que hacemos es leave punto cuando hacemos punto es que vamos a localizar el elemento por la clase listo entonces leave punto results-item 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 vale pero como se pueden dar cuenta hay muchos de ese muchos elementos le es una lista de los resultados de de la búsqueda ¿no? entonces eso es un ejemplo simplemente para saber qué elemento vamos a localizar nos fijamos en el tipo de elemento que es que se destaca a la izquierda que es un li y la estrategia que va a ser la clase por la cual vamos a encontrar el elemento pero hay elementos por ejemplo que tienen id por ejemplo esa es esa sección es session id results section entonces para buscar por id lo que hacemos en vez de usar punto es el nombre del elemento html en numeral Session aah, eso me olvido el nombre eehh session algo, no me acuerdo, tengo mala memoria, no se eeehh session onsense result sessions io session si entonces para buscar por id numeral seguido del id del elemento en este caso result section para buscar por clase nombre el elemento punto nombre de la clase digamos que también otra forma de hacer exactamente eso mismo buscar por id y es usando los corchetes cuadrados y usando id y bueno ahí ya saben por qué solamente hay un id no pero yo podría ser un pacífico y id igual a ok hay más de un section resolves es lo que se llama resolves section sí entonces esta es la diferente forma digamos si quiero especificar digamos algo diferente si es por id menos numeral punto clase pero si hay otra propiedad diferente por ejemplo type o algo lo podemos usar acá en el corchetes cuadrados está igual al valor del del valor que tiene esa propiedad no porque tenemos podemos tener cajas de texto diferentes cosas diferentes otros atributos por ejemplo acá tienen un style por ejemplo esta href si ese rol por ejemplo podemos decir que un dl dl la propiedad que sería rol igual a listbots ok entonces aquí tenemos un dl que es el elemento que tiene un atributo que es rol y su valor es listbots vale entonces para eso para debemos poner una propiedad que sea diferente a id o class podemos usar los corchetes cuadrados con el nombre de la nombre de la propiedad igual al valor de la propiedad que queremos localizar no vamos a hacer algo digamos donde hay tablas por ejemplo esta tabla que hay muchos elementos entonces a mí me gusta siempre capturar el contenedor de todo que por ejemplo sería este como lo hemos visto antes entonces siguiendo lo que hemos aprendido sería section numeral ahora bien que hay dentro de ol y seguido de li que sería cada uno de los contenedores de estas cosas entonces podemos hacer una de dos seguida ol li o simplemente podemos hacer directamente el elemento li li punto ahora vemos que estos elementos tienen una clase que se repite que es como una todos que es results item entonces voy a copiar esta como es clase entonces punto li li punto nombre de la clase y ahí podemos ver acá podemos el número de nodos que se devuelven con ese valor es decir que en teoría deberían haber 51 de estos elementos así en esta lista que se repiten ahora bien digamos que queremos acceder al primer elemento entonces para ello vamos a ver unas funciones que tenemos aquí la referencia de esta página sí que nos provee muchas funciones que podemos usar en este caso voy a usar esta que nos permite seleccionar un nodo de una lista entonces podemos decirle que me dé el primero sí o el segundo o el 50 sí que ya casi sería el último acá como pues se pueden dar cuenta devuelve uno de uno es decir que se encontró hay un match con ese resultado ahora bien vamos a hablar con el primero bueno esa función creo que ok creo que va antes first creo que first es una función que no debería funcionar first y unshire bueno con eso tenemos el primer ítem de nuestra lista que sería este cierto ahora bien digamos que queremos imprimir el precio que más al ser el precio de de este elemento simplemente navegamos un poco más dentro del elemento para ver qué más información podemos obtener acerca de él aquí hay varias propiedades acá hay como una información del ítem y podemos ver acá un price container pero además vemos que no vamos adentro lo tanto escabullimos un más y vemos esto entonces localizamos el elemento spam entonces simplemente colocamos espacio spam como hay muchos spam se pueden dar cuenta que entre 6 necesitamos a ver cuál es el spam que queremos obtener entonces es spam punto class perdón spam nombre la clase que diría price guiongio fractal ok listo listo un css vamos a localizar por css finalmente una vez obtengamos el elemento le sacamos el texto y imprimimos el texto y imprimimos el texto del elemento que vamos a obtener entonces vamos a ver qué sucede acá corremos esto y acá efectivamente nos está volviendo 889 mil que es el precio que está acá entonces haciendo una nueva recapitulación de este tema usamos css selector para localizar elementos como estrategia para localizar los elementos dentro de una página web la idea es que más adelante les muestre cómo hacerlo con spad pero por ahora lo básico es nombre el elemento numeral el id en caso de ser id usar numeral en caso de ser clase utilizar punto y además basarse mucho en esa referencia que tenemos acá acá podemos acceder a los atributos de muchas maneras hay una buena documentación acerca de esto entonces podemos hacer uso de esta bueno aquí hay una explicación como les decía punto class numeral id y los demás de ahí para abajo pero digamos que casi siempre se usan esos dos bueno muchachos eso es lo que les quiero mostrar muchas gracias por su atención si les gusta el video no olviden suscribirse al canal y darle like al video hasta pronto